Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. He aquí otra semana que llega a su final. Llegamos al viernes. Y hoy también quiero hablar sobre nuestra enseñanza en Segunda de Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y qué bueno de que Dios se preocupó por darnos las escrituras a este maná del cielo diario. Toda la escritura es inspirada por Dios. Gracias porque guardaste la palabra de Dios, que guardaste la palabra hasta que llegó a nuestras manos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, conocimiento que necesitamos. Y hoy queremos continuar hablando sobre redarguir la corrección. Sí, nosotros necesitamos la corrección. ¿Quién no necesita de nosotros la corrección? Incluso como niños pequeños necesitábamos la corrección. Los padres que nos aman, fieles, ellos tuvieron a veces que corregirnos. Nosotros necesitamos de esta corrección. La corrección es cuando no hay algo bueno en nosotros y vienen a corregirnos. ¿Quién de nosotros es perfecto? Entonces no necesita de corrección. Si tú piensas de que eres perfecto o perfecta, no necesitas de corrección. Pero no es cierto. Nosotros necesitamos de corrección. Y la palabra de Dios habla sobre esta corrección que es útil, que es bueno corregir. Y aquí es importante discernir, diferenciar como la palabra de Dios que lo utilicen a veces como palo para golpear o la palabra de Dios utilizada por medio del Espíritu Santo. Si nosotros utilizamos la palabra de Dios, podemos golpear a las personas y hacer de que las personas se sientan mal y que digan, no valgo para nada, no sirvo para nada, y pequé aquí y allá. Pero esto no es el camino del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo siempre cuando llama a las personas, los llama porque les quiere dar una oportunidad de arrepentirse. Sí señala el pecado, señala la debilidad, pero esto siempre viene con un corazón de extender la mano. Ven, no te quedes allí, no te lo digo para culparte, te lo digo para comprarte, para corregirte, porque quiero lo mejor para ti. Dios es un Dios de amor y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es un Espíritu de amor. Así de que es cierto, las palabras son duras, pero vienen de amor y Dios se preocupa de explicar esto. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús da corrección. Aquí hay algunos ejemplos de corrección. Tomemos la primera iglesia, Éfesos, y vean cómo Jesús habla, después de que se presenta a sí mismo, habla sobre el pastor de esa iglesia, quien es el representante de esta iglesia, y empieza hablando las cosas buenas y no primeramente señala lo malo y critica. Dice así, versículo 2, yo conozco tus obras. Pongamos atención, Dios está poniendo atención a nuestras obras. Y tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, él tenía celos, celo de Dios, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los apóstoles mentirosos que fueron antes, hoy en día hay profetas mentirosos, fueron antes, hoy hay y habrán más, porque Satanás es mentiroso, y estamos en los últimos tiempos, y Jesús nos advirtió sobre esto. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, y entonces, pero ahora en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo un problema contigo, tengo algo contra ti, tú has abandonado mi primer amor. Y esta misma congregación sabía cómo venía esto en expresión. Yo quiero decirles de que durante los años, cuando empezamos el camino, y recibimos el perdón, y eres joven en la fe, y todo de ti, le agradeces a Dios por su gracia que ha hecho en ti, y dentro de esa gracia, puedes ser también lleno de misericordia para con los demás, y quieres servir, pero durante los años puede convertirse eso en una rutina, y una carga, y mucho trabajo, y puede que poco a poco, tú pierdas ese primer amor, y se convierta más bien en cosas legalistas, en duras, y el primer amor se pierde, se empieza a convertir en algo religioso, que encadena, que quita la libertad, que no tiene la gracia ni la misericordia, y Jesús dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5 recuerta, por tanto, de dónde has caído, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no, tú hubieras arrepentido. Y dice, y sigue después diciendo, algo bueno a esta congregación. Vemos que Jesús, en su gracia, empieza a señalar las cosas buenas, primeramente, también nosotros queremos ver lo bueno, las personas que están alrededor de nosotros, animar, y ver lo bueno que hay en sus vidas, y no criticar rápidamente, y si es nuestra autoridad, corregir, no es que todos vayamos ahora a corregir a todos, sirve donde Dios te puso, y no es necesario de ir a corregir a todo el mundo, y señalar a los demás, y ver el palito en el ojo de otras personas, sino nuestra viga en el ojo. Nosotros aprendemos de Jesús, nuestra columna de nube, la columna de nube que es Jesús, nos señala primero lo bueno, y después lo malo, y después nos dice que nos arrepientamos, no nos dice, ya no sirves, no, arrepiéntete. Sí, también hay una advertencia, dice la verdad, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar, versículo 5, como dice Mateo 5, que somos la luz del mundo, que Jesús nos pone como candelero para que las personas nos vean y darán la gloria a nuestro Padre en el cielo, porque Él es el que obra por medio de mí, pero si yo abandoné el camino de Dios, el Espíritu de Dios, rápidamente me bajo de allí y convierto esto en una religiosidad y dice Dios que quitaré tu candelero y tomaré otra persona, nosotros queremos aprender. hay corrección en la palabra de Dios y por supuesto hay que corregir y a veces no es agradable, ¿a quién de nosotros es agradable escuchar que lo corrijan a uno? Pero es para nuestro bien. Quiero que vayamos ahora a Romanos Romanos 15 Romanos 15 versículo 4 Romanos 15 versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que las se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza es para animarnos y darnos esperanza. Miren para animarnos nosotros vemos los otros que que sufrieron y si hay un precio que hay que pagar los que quieren venir y seguir a Jesús pero hay la consolación de parte de las escrituras el amor lo bueno y con esto quiero terminar hoy cuando entramos a nuestro Shabbat animémonos y démosle a Dios hablar y cuando Él nos corrige el Espíritu Santo con su suave voz viene y dice hijo hija se han desviado de mi camino vuelvan otra vez y arrepiéntense recibamos esta corrección animémonos porque es nuestro Dios que nos ama y nos nos propone esta corrección que tengamos un gran mensaje mañana Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom